Hola que tal, viendo ahora este modelo de la marca Rockland El modelo Gladstone de color Black Dark Grey Red Enriquemos algunos detalles de ese producto como La composición de la capellada que tiene material textil, fibra sintética También vamos a darle una vuelta al producto para que puedan apreciar Es un modelo de aventura todoterreno, muy poco pesada Con bastante eva en la entrezuela Sobre todo lo que hace un calzado bastante ligero y cómodo para caminar Bueno, en la parte de la puntera vemos este inserto para protección de color negro La malla textil a los lados para generar algo de transpiración Y al igual como en toda la lengüeta Los pasadores de color negro, eyelets de plurretano en toda la parte frontal También adherida a la tela, este termosellado con material sintético Que da sujeción al pie dentro del calzado Vemos ahora también en la parte del talón Más cortes, diseño en el calzado La inicial de la marca Rockland en la parte superior Algo de material textil Sí, el linterno, esto es de material textil Acolchado bastante Y está en la parte de la lengüeta superior Luego de la marca también Y como indicamos la parte de leva en la parte central Y la suela de goma para múltiple terreno Multitracción Chicos, estas son las Gladstone de la marca Rockland disponibles Ya, aquí en tu web virtual En neodeporte.com.p